¡Hola mis chilmoyas! Mi nombre es Kim Byung-sun, el coco Comico coreano ¿Qué tal? Hoy vamos a entrenar con esfuerzo para mejorar mi español como nativo ¿Sabes? Hoy tengo muchas ganas de estudiar este idioma español porque en estos días estoy subiendo muchos escenarios para hacer monólogo y cada vez que hago me doy cuenta que tengo que hablar como un nativo ¿Hoy cómo voy a entrenar? He buscado un video que dice ¿Cómo hablar español como nativo? Mirando esto voy a entrenar para hablar como un nativo ¡Listo! ¡Vamos a...! Un consejo para mejorar tu acento Venga, no te vayas, no te muevas Quédate ahí, abre los ojos Ya empezamos ¿Qué? Él me está mirando porque me dice que abra ojo ¡Qué racista eres! ¡Ploma! Pues, si tú quieres hablar como los nativos Si quieres tener un acento como los españoles o como los argentinos, los mexicanos ¿Quieres hablar español como si fueras nativos? Mi mejor consejo es que no hagas nada No hagas nada No hagas nada 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 Que no te esfuerces nada ¡Papála! 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 Hola mis chumoyas, perdón por grabar muy poco hoy Es que lo que pasa es que, no sé, por cuatro días me duele aquí Por eso no tengo mucho tiempo para grabar y estoy tomando medicina Pues el próximo video será mejor Gracias, adiós